Mi Socorro Viene de Jehová Dice el Señor No dará tu piedra el baladero, ni se dormirá el que te guarda Él aquí no se armejará, ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra, tu mano derecha El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche Jehová te guardará todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida, tendrá desde ahora y para siempre Espíritu Santo de Dios, este hermoso y bella mañana Le damos gracias Señor Porque nos permite estar ya, mi Dios Aquí en Radio Poder, Cristo la Gloria 96.5 Gracias Señor por su amor Su misericordia, por su bondad Yo le pido que bendiga a mis hermanos y hermanas que nos están Escuchando Señor Como a los amigos, Cristo la Gloria De aquel necesitado Padre Santo, aquel que está pasando momentos Difíciles, Cristo la Gloria Ven comprando con poder, venga rompiendo Cadena, Cristo la Gloria Yo le pido a Padre que bendiga todo lo que va a ser esta hermosa y bella mañana Señor Y que todo este programa Señor sea bendición para todos aquellos hermanos Que nos están escuchando Gracias Cristo la Gloria Amén y Amén Que bendición más grande hermano Pues aquí me encuentro con mi hija, verdad Paola Orellana Gloria al Señor Ya que nuestro hermano Francisco Romero no pudo estar presente Y pide disculpas, verdad Gloria al Señor Pues muchas veces tenemos atrasos Y nuestro hermano me pedía permiso el día de ayer Y me dijo hermano No voy a poder estar porque voy a ser algo urgente Y Gloria a Dios Pues Dios le bendiga a mi hermano Dios le bendiga a su familia A su esposa A su hija Gloria al Señor Y que todo lo que hagan este día Sea de bendición para con ellos Gloria al Señor Que bendición más grande Pues tener a nuestro hermano Francisco también Verdad Gloria a Dios Es una bendición grande También es una bendición tener a nuestra hermana Paola con nosotros Dios le bendiga a mi hija Gloria al Señor Ella pues los días miércoles está Predicando la palabra también aquí en este lugar Gloria al Señor De 4 a 5 de la tarde El día miércoles Ella pues aquí está Gloria al Señor Pues yo creo que ya la han escuchado Pues ella nos lleva la palabra hoy esta mañana Gloria a Dios Que bendición más grande Y Dios bendiga a todos los hermanos Dios bendiga a nuestro hermano Tony También que es el locutor Que bendición más grande Tener a nuestro hermano en este lugar Gloria a Dios Y a todos los locutores de Radio Y poder ser bendecidos en nombre de Jesús Yo bendigo la cabina también de este lugar Gloria a Dios Que bendición más grande hermano Pues nuestro hermanito verdad Rigoberto pues el que acaba de salir Del programa del aire Gloria a Dios Ahorita pues Me acaba de dar un informe Había informado mal a los hermanos Del culto que iba a hacer Pero dice El culto de acción de gracias Dice Va a ser donde el hermano Carlos García Dice Será en la iglesia En el Padermo Nahulingo Ahí va a ser el culto de acción de gracias El día Gloria a Dios Bueno el día Ya el hermano ya anunció Que día va a ser Gloria a Dios Entonces no va a ser allá Donde Dios decía No que va a ser En la iglesia del Padermo Gloria a Dios Así que en Nahulingo Será el culto de acción de gracias Nuestro hermano Rigoberto Pues él anunció Gloria a Dios Y ahí le dejo esto En el nombre de Jesús Gloria a Dios Estamos gracias a Dios Y bendiga verdad A nuestra hermana Amor Y la gloria al Señor De allá de Gloria al Señor De Metapán Gloria al Señor Mire que bendiga más grande Pues Dios bendiga a nuestra hermanita Dios bendiga a su negocio Dios bendiga a su restaurante Gloria a Dios Aleluya Ella por ahí se encuentra siempre Gloria a Dios Y en varias ocasiones He mejorado Y ha sido una bendición grande En su vida Gloria a Dios Dios bendiga a la niña Irma También Allá en Chalatenango Gloria al Señor Por allá también está La niña Irma Un restaurante Muy hermoso Gloria al Señor Ya hemos comido por ahí Hemos estado también por ahí Gloria al Señor El paraíso uno Gloria a Dios Que bendición más grande Gloria al Señor Es conocer a muchas personas Muy hermosas Gloria al Señor Dios bendiga a todos los hermanos Verdad también A nuestro hermano Dennis Allá verdad Gloria a Dios Allá por Gloria a Dios Este Gloria a Dios Por Hilo Vasco Gloria al Señor Que bendición más grande Conocer a nuestro hermano Verdad Y a muchos hermanos De allá de Hilo Vasco Y todo eso Hemos andado por ahí Haciendo la obra de Dios También Dios bendiga también Los hermanos Que nos escuchan De aquí de cerca Gloria a Dios Los que nos escuchan De Estados Unidos También Dios Les bendiga grandemente Les quiero decir Que el Dios Que nosotros predicamos Es un Dios poderoso Un Dios que tiene poder Un Dios de milagros Un Dios grande Gloria al Señor Solo basta que tú le crees A Él Y todo será hecho Gloria al Señor Porque la misma palabra Dice Si tú crees Todo es posible Esta mañana Yo te quiero llenar De fe Gloria a Dios Hemos recibido Noticias buenas Gloria de milagros Grandes que Dios Ha hecho Gloria al Señor Hace poquito Tuvimos una acción De gracia Ahí en la iglesia Gloria al Señor Desde una hermana Pues tenía su esfuerzo Muy grave Gloria a Dios Ya muriéndose Gloria al Señor Y gracias a Dios Pues nuestra hija Paola Ahí hubo oración De poder Gloria al Señor Dios hizo un milagro Grande en la vida De este varón Y la hermanita Hizo la acción De gracia En la iglesia Donde nosotros Nos congregamos Nosotros estamos Pastoreando Gracias hermana Dios le bendiga Grandemente Espero que Dios Siempre la saque En victoria Gloria al Señor Aleluya Si ustedes nos están Viendo por medio De este programa Gloria por medio Gloria a Dios De las redes sociales Dios le bendiga Grandemente también Ya que este programa Es de bendición Yo le quiero decir algo Si usted un día Quisiera Gloria a Dios Ser partícipe De la bendición Y quisiera Bendecir este programa Hermano Gloria a Dios Pagando una hora De programa Gloria a Dios Va a ser de bendición Para muchos Así como Dios Te va a bendecir Va a bendecir A muchas personas Gloria al Señor Porque hay muchas personas Que necesitan Palabras de ánimo De aliento Palabras Gloria a Dios Que le den fuerza Gloria a Dios Porque hay gente Que está allá Sin fuerza Sin ánimo Sin nada Hermano Gloria a Dios Pero que hay gente Por medio de este programa Puede en gloria a Dios Este Levantarse En el nombre de Jesús Aquella persona Que ya no quiere levantarse Aquella persona Que ha caído Del evangelio Puede levantarse Por medio de este programa Así que Adelante la orden Sigamos adelante Gloria al Señor Aleluya Dios bendiga A la familia García Gloria a Dios Dios bendiga A su esposa A sus hijos Gloria al Señor Dios bendiga A la familia Gloria a Dios Olivares Gloria al Señor Dios bendiga A esta hermana Génesis Que cumplió años El día de ayer Gloria a Dios Que bendición Entre hermana Blanca Olivares Entre hermana Jessica Olivares Gloria a Dios Aleluya Que bendición A grandes Gloria al Señor Dios bendiga a todos Gloria al Señor Ante la familia Hernández Dios les bendiga Gloria a Dios Dios bendiga Samuel Barriento Gloria al Señor Y mi hermano Gloria a Dios Dios les bendiga Grandemente también Gloria al Señor Dios bendiga A mi esposa Gloria al Señor A mi hijo Jonathan A Jennifer A Paola Que está conmigo Gloria a Dios Dios les bendiga Grandemente Gloria al Señor Y así a todos Los mil poterines Gloria al Señor Sean bendecidos En el nombre de Jesús Mientras usted nos llama Gloria al Señor Pues mi teléfono Hermano 7042 6278 Gloria al Señor Ya tengo Whatsapp Gloria a Dios Gracias a Dios Gloria a Dios Aleluya Si usted pues no tiene saldo Para llamarme Pero quiere poner su petición Mándelos un Whatsapp Hermano Donde usted pues Ponga ahí el caso Gloria a Dios El momento difícil Que está pasando Dios para hacer algo Esta hermosa mañana En su vida Gloria a Dios Hoy nos llama Hoy nos llama Hoy nos llama al 2451 2219 Vino a Dios Que muchas veces nos escucha Hermano Julio Gloria al Señor Martínez Desde Misata Por allá Nos está escuchando El servito Dios les bendiga Grandemente Vamos a poner la primera La once Mientras usted reporta Gloria a Dios Dios les bendiga El día ya estaba terminando Y Josué ahí estaba peleando Al frente con su ejército Israel La noche era fría y peligrosa Mas él de una forma tan gloriosa Comenzó a hablar con el Señor Tal vez la oración Josué decía Señor tú hiciste la noche y el día Ahora Dios escucha mi voz No dejes este valle oscurecer Será difícil de poder vencer Para el tiempo ahora mi Señor La fe de Josué movió los cielos El mismo Dios es justo y fiel Y nunca les amaba a un pueblo fiel Y cuando Israel estaba en guerra El sol se detuvo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que usted esté pasando Cuando la gloria del Dios vivo está rompiendo Y por la fe no va a oscurecer No es el día del cielo El día del cielo Dios va a defender Hoy Dios va a cambiar tu historia Esta lucha en victoria Porque Dios tiene el poder Porque Dios tiene el poder Dios tiene el poder El cambio de los cielos para el frente Y ahí no hay valiente Que se ha derrotado Cruzará seguro hacia el frente Y ahí la victoria tú conseguirás La promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha Y usted va a triunfar La fe de Josué movió los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca desamparo a un pueblo fiel Y cuando Israel estaba en guerra El sol se detuvo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que usted esté pasando Cuando la gloria del Dios vivo está rompiendo Y por la fe no va a oscurecer El día del cielo Dios va a defender Hoy Dios va a cambiar tu historia Esta lucha en victoria Porque Dios tiene el poder Dios tiene el poder El cambio de los cielos para el frente Y ahí no hay valiente Y no hay valiente Que se ha derrotado Cruzará seguro hacia el frente Y ahí la victoria tú conseguirás La promesa ya fue hecha Gloria a Dios Los que nos ven a través de las transmisiones Que Dios les bendiga de manera especial En esta mañana Gloria al Señor Nos sentimos alegres Dios es bueno Dios es poderoso Dios es grande Recuerde que Dios tiene el control De todas las cosas Gloria al Señor Si quiere llamarnos hermano para oración Puede llamarnos al número 24-51-22-19 O al 63-13-23-93 Gloria al Señor O si quiere llamar al número de mi hermano Marcos Barrientos Puede hacerlo al número 70-42-62-78 70-42-62-78 Y con gusto hermano Vamos a estar atendiendo esas llamadas Vamos a estar orando Gloria al Señor En unos momentos también Gloria al Señor Bendito sea el nombre poderoso de Dios Gloria a Dios Aleluya Que bendición más grande hermano Tal vez no pude atender más luego Gloria a Dios Dios bendiga a mi hermana Paola Que se metió a la bendición Solamente pues hay un testimonio Que mi hermano nos acaba de dar Gloria a Dios Y me sorprende Me alegra Gloria a Dios Que Dios está haciendo grandes obras Hermano Lucía En el nombre de Jesús La declaramos que Todo va a estar bien Todo saldrá bien Lo que está en las manos de Dios No hay nada Ni nadie que lo rebate Gloria al Señor Pues oí una buena noticia De tu hermano Luciano Pérez Gloria al Señor Yo puedo decir una noticia grande Y me alegra hermano Escuchar los testimonios Que Dios está respondiendo Las peticiones De los hermanitos Gloria al Señor Mire pues Algo maravilloso está pasando Gloria al Señor Ya muy pronto Pues el hijo de nuestro hermano Estará libre De toda pena De toda queja De todo lo que el libro Ha querido hacer Y lo declaro en victoria En el nombre de Jesús Aleluya Porque el Señor Ha dicho que Él es el abogado De nuestro hermano Gloria al Señor Y como él ha dejado Que él sea su abogado Dios dará la victoria Dios bendiga a este hermano Miguel Juárez También Gloria al Señor De Cantón Alemán Allá en el Jobo Gloria a Dios Hermano Gloria a Miguelito Gloria al Señor Yo sé que me está escuchando Pues mañana Primeramente Dios Estaremos por ahí Gloria al Señor Queremos ir Como iglesia Gloria al Señor Ahí verdad A predicar un momento La palabra Y llevamos víveres Para Siete familias Gloria al Señor No somos millonarios Hermano Gloria al Señor Pero queremos compartir La bendición Con los hermanos Gloria al Señor Ese lugar Pues es un cantón Hermanos Que la ayuda del gobierno Nunca llegó Gloria a Dios Aleluya Y Esos hermanos Pues están pasando Momentos muy difíciles Ahí estuvimos predicando La vez pasada Y llevamos Ahí verdad Unos Cinco Fardos O seis Fardos De ropa Y Fue una bendición Que aquellas personas Pues con alegría Con gozo Gloria a Dios Empezaron a escoger ropa Que les quedaba Y Empezamos a preguntar A los hermanitos Verdad Que quisieran Gloria a Dios Y ellos decían Aquí en este lugar Dice Ayudas Pues del gobierno No hay Está dura la situación Pues nosotros nos conformaría Que nos dieran Que sea Espagueti Lo que sea Salsita natura Lo que sea Pues aquí la gente Pues toda es pobre Y es necesitada Así que hermanos Pues en el nombre de Jesús Ahí estaremos Con la ayuda del día De mañana Pues ya tenemos A un hermano Que nos va a llevar Gloria al Señor Que es nuestro hermano Francisco Gloria a Dios De bendiga Nuestro hermano Francisco Que siempre está disponible Ahí vamos a ir Con la ayuda de Dios Pues va mi familia Va la familia De mi hermano Francisco Gloria al Señor Yo creo que es un hermano Gloria a Dios Aleluya Pero vamos a ir A hacer la obra de Dios Queremos predicar un momento Gloria al Señor Orar en ese lugar Gloria al Señor Y repartir esa bendición Que llevamos Gloria a Dios Aleluya Así que hermanos Si usted quiere bendecir A alguien Que lo necesita Hágalo hermano Gloria al Señor Sabe Dios bendice A la hora alegre Aquella persona Que lo quiere hacer De corazón Hay personas Gloria a Dios Que han mandado Muchas veces Bendiciones de Estados Unidos Gloria al Señor Y le digo A esas personas Yo le declaro bendecida En el nombre de Jesús Le he pasado Una hermana Mandaba una bendición Gloria al Señor Ella quería Que hiciéramos comidas Para los indigentes Las personas Que andaban en las calles Gloria al Señor Ahí verdad Sin Ni un bocado Tal vez Sin un plato de comida Gloria a Dios Y gracias a Dios Pues todo se logró hacer La hermana Mandó la bendición Hicimos la comida Gloria al Señor Hicimos un culto En ese lugar Y a todas las personas Les entregó Un plato de comida Mire que bendimos Esas personas Que Dios toca Yo las declaro bendecidas En el nombre de Jesús Aquellas personas Que se desprenden De algo Gloria a Dios Para dárselo a otro Es de bendición Gloria al Señor Y yo le digo Agradezco a Dios Porque hay personas así Así De esa manera Gloria al Señor Que ellos Pues están dispuestos A ayudar al prójimo Gloria al Señor No importando Quien sea Quien sea la persona Ellos quieren Muchas veces Aportar Y yo le digo Si hay otros hermanos Que quisieran hacer lo mismo Aportar Ayudar a alguien Gloria a Dios Nosotros tenemos lugares Donde hay personas Gloria a Dios Que están pasando momentos Muy difíciles Que ya no tienen Ni una tortilla En la mesa Gloria al Señor Y tal vez le podemos Le podemos llevar la bendición De parte de Dios Gloria a esos lugares Para que ellos puedan Gloria a Dios Pues disfrutar De esa bendición Así que hermanos En el nombre de Jesús Aquellos que están En Estados Unidos Gloria a Dios Si Dios te toca Mira a nuestro hermano En el nombre de Jesús Gloria a sus hijos A todos Gloria a Dios Se ha bendecido Nuestra hermana Insulina También se ha bendecido En el nombre de Jesús Ese ministerio Que nuestra hermana Ejerce Dios bendiga también Dios bendiga A las familias También de allá Por Caluco Que nos escuchan Gloria al Señor Aleluya Ahí está la familia Alcántara Que siempre están Pendientes del programa Dios bendiga también A los hermanos De Misata Hay hermanos de Misata Que nos están escuchando Hermanos de Guatemala Hermanos de Honduras Hermanos de Estados Unidos Bueno Dios bendiga a todos Y ya no sigo Ahorita nombrando nombres Porque queremos oír La palabra de Dios Porque queremos orar Porque Dios va a hacer Un milagro grande En su vida Gloria a Dios Yo le creo a Dios Usted créale también Gloria al Señor Porque el Dios que predicamos Tiene poder Gloria al Señor Así que reportes En el nombre de Jesús Al 24-51-22-19 Gloria al Señor El WhatsApp de la Raya El 63-13-23-93 O mi teléfono Gloria al Señor Personal El 70-42-62-78 Y ese Hoy tiene WhatsApp Para que usted me escriba Porque no tiene saldo Para llamar Así que vamos a dejar La última alabanza Y después mi hermana Paola Ella predica la palabra Dios bendiga Recuerdo con nostalgia A veces mi corazón llora Ya llegó la noche No veo la hora De ir a la iglesia A adorar a Dios Y cuando llego Miro al altar Veo al pastor sentado Mirando a la iglesia Que está callada Veo en sus ojos Su unidad Sufrido Porque recuerda Con nostalgia La primera iglesia Que era pequeña Y apretadita Y apenas había luz Para aclarear Mas cuando el pastor Predicaba El cielo se abría La iglesia oraba Y el poder caía Aquella si era Iglesia de oración Iglesia pequeña Donde Dios hablaba Su poder caía Y a su iglesia Jesús visitaba Donde está ahora Mi pequeña iglesia Mi pequeña iglesia La alabanza subía Y en el mismo instante Su poder caía Y hoy Aunque muchos digan El tiempo ha cambiado La gloria es que el hombre Se han modernizado Su palabra dice Soy el mismo Hoy y ayer Y muchos Adorando a los templos Han hecho creer Que esto es una fábula Que en el no hay poder Negando su nombre Igual que ayer Igual que ayer Y hoy El pastor de esta iglesia Debe guiar al redil Va a enseñar Su palabra a seguir Manteniendo a la iglesia Firme y fiel Y toda iglesia Y toda iglesia en oración Prosigue prudente En consagración Marcha para el frente Velando y orando Al cielo volará Iglesia pequeña Donde Dios hablaba Su poder caía Y con su presencia Jesús Visitaba Donde está ahora Mi pequeña iglesia La alabanza subía Y en el mismo instante Su poder caía Iglesia pequeña Donde Dios hablaba Su poder caía Y a su iglesia Jesús visitaba Donde está ahora Mi pequeña iglesia La alabanza subía Y en el mismo instante Su poder caía La alabanza subía Y en el mismo instante Su poder caía La alabanza subía Y en el mismo instante Su poder caía La vida La vida La vida Libro de los Hechos Gloria al Señor En su capítulo 3 Gloria a Dios Verso 4 Gloria al Señor Libro de los Hechos Capítulo 3 Verso 4 Gloria a Dios Leemos la palabra hermano a la honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Pero Pedro con Juan Fijando en los ojos le dijo Míranos Entonces Él les estuvo atento Esperando recibir de ellos algo Mas Pedro dijo No tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Y tomándole por la mano derecha le levantó Y al instante se le afirmaron los pies y tobillos Y saltando se puso en pie Y anduvo Y entró con ellos en el templo Andando y saltando y alabando a Dios Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo La hermosa Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido Padre gracias por tu palabra Dios en esta mañana Señor Te pedimos Dios esa cobertura, ese respaldo Dios Esa unción de lo alto Señor para poder discernir tu palabra en esta hora Dios del cielo Te pedimos Señor de la gloria que seas tu padre Hablando Señor en nuestra vida conforme sea la necesidad Dios de la gloria Te pedimos Señor que a través de tu palabra Tú puedas Señor edificar Tú puedas consolar Tú puedas alentar Tú puedas Dios del cielo animar Fortalecer Dios mío En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret en esta hora Usa Señor nuestro labio para honra y gloria de su nombre En el nombre de Jesús Gracias oh Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Y amén Bendito sea el nombre del Señor Amados hermanos Gloria a Dios en esta mañana Bendito sea el nombre de Cristo Jesús Libro hermano de los hechos Gloria a Dios En su capítulo Gloria a Dios Uno Gloria al Señor Aleluya Dios hermano Aleluya Bendito sea el Señor Da la promesa Gloria a Dios De que su Espíritu Santo Gloria a Dios Se iba a manifestar Gloria al Señor Se iba a derramar Gloria a Dios Aleluya Y iban a haber milagros Iban a ocurrir Gloria al Señor Maravilla Bendito sea el nombre de Dios Dice la Biblia Gloria a Dios Que Jesús Antes Aleluya De ascender a los cielos Aleluya Le da esta promesa A su discípulo Gloria a Dios En el verso Aleluya 8 Y le dijo Pero recibiréis poderes Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Aleluya Y me seréis testigos En Jerusalén En todas Cudea En Samaria Y hasta lo último de la tierra Dios hermano Jesús Le da esta promesa A su discípulo Gloria a Dios Que iban a recibir poderes Iban a recibir Gloria al Señor Aleluya Poder Cuando haya venido sobre ellos El Espíritu Santo de Dios Y en el capítulo 2 Del libro de los hechos De los apóstoles Dice la Biblia En el verso 1 Que cuando llegó el día del Pentecostés Oiga Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo Un estruendo Como de un viento recio Que soplaba El cual llenó toda la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas Repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu Les daba que hablasen Dice la palabra hermano En el capítulo 2 De hechos Que todos fueron llenos Del Espíritu Santo El primer milagro Hermano Después De aleluya De ser llenos Del Espíritu Santo Que cuando Pedro y Juan Subían juntos Dice la Biblia Al templo A la hora novena La de la oración Dice la Biblia Que era traído Un hombre cojo De nacimiento A quien ponían cada día A la puerta del templo Que se llamaba La hermosa Para que pidiese limosna De los que entraban En el templo Este cuando vio A Pedro y a Juan Que iban a entrar En el templo Le rogaba Que le diese limosna Pero Pedro y Juan Fijando en los ojos Le dijo Míranos Entonces Él se estuvo atento Esperando recibir De ellos algo Mas Pedro dijo No tengo plata Ni oro Pero lo que tengo Te doy En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y anda Dice la Biblia Que cuando Pedro Y Juan Hermanos Iban a la oración A la hora novena Gloria al Señor A las tres de la tarde Dice la Biblia Que subieron Gloria al Señor Aleluya Pero dice la Biblia Que hermanos A la entrada Del templo Dice que había Un cojo De nacimiento Gloria a Dios Que ponían Cada día A la puerta Del templo Para que pidiese Limosna Y dice la Biblia Amados hermanos Que este cojo Esperaba recibir Hermano Limosna Esperaba recibir Una moneda Esperaba recibir Aleluya Algo de ello Gloria al Señor Pero Pedro Hermano Gloria al Señor Gloria a Dios No tenía Gloria al Señor Riqueza No tenía Quizás Aleluya Una moneda Gloria a Dios Pero dice la Biblia Que Pedro Y Juan Fijando En los ojos Le dijo Míranos Y él los vio Esperando Recibir De ellos Algo Mas Pedro Dijo No tengo Plata Ni oro Pero lo que tengo Te doy En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y anda Y dice la Biblia Que aquel hombre Gloria a Dios Se levantó Bendito sea El nombre De Jesús Toda su vida Gloria a Dios Aleluya Había estado Coco Gloria a Dios Toda su vida Había dependido De alguien Gloria al Señor Aleluya Pero dice la Biblia Amados hermanos Que lo que estos Hombres tenían Era la presencia Era el poder De Dios Era algo Hermano Especial Que no se podía Comparar Gloria a Dios Aleluya Quizás Pedro podía Darle una moneda Quizás Pedro podía Gloria al Señor Darle algo Pero Oígame Amados hermanos En esta mañana Lo que Dios Hermano Quería Gloria a Dios Es glorificarse En la vida De este hombre Bendito sea El nombre Del Señor Gloria al nombre De Cristo Jesús Y dice que le dio La mano Aleluya Y le levantó Gloria a Dios Amados hermanos De que me decirte De que me decirte Hermano Nos ha levantado Gloria a Dios Para que levantemos Hermano Al caído Para hermanos Ser de bendición Para Aleluya Gloria al Señor Para eso Para eso el Señor Nos ha llamado Para ser de bendición Para levantar Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Aquellos Gloria a Dios Que están Amados hermanos Gloria a Dios Creyendo Que no van a poder Salir del problema Creyendo Que no van a poder Salir Gloria al Señor Aleluya Bendito sea El nombre Del Señor Y déjame decirle Que muchas veces Gloria a Dios No son enfermedades Gloria a Dios Aleluya Bendito sea El Señor Carnales Sino que muchas veces Gloria a Dios Estamos enfermos Gloria a Dios Si no nos hemos dado cuenta Que necesitamos Un milagro De parte de Dios Que necesitamos Un milagro De parte de Jesús Y déjame decirle Que solamente Cristo Puede cambiar La situación La situación del hombre Dejame decirle Que solamente El poder de Dios Puede cambiar La vida Del ser humano En tu propia fuerza Nunca vas a poder Cambiar En tu propia fuerza Nunca vas a poder Ser diferente Pero el día Que Cristo Llega a tu vida La cosa Es diferente El día Que Cristo Entra a tu vida Gloria a Señor Aleluya Aquello que te tiene atado Tiene que soltarte Bendito sea el nombre De Señor Las maldiciones Tienen que irse Gloria a Dios El día Que tienes un encuentro Con el Dios De la gloria Aleluya Ese día Gloria a Señor Será diferente Pero es necesario Darle la oportunidad A Dios Que le entre A nuestra vida Y que nos cambie Bendito sea el nombre Del Señor Ese hombre Creyó Este hombre Aleluya Gloria a Señor Creyó que Dios Podía levantarlo Y así fue Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Dice la Biblia Que después Amados hermanos Gloria a Señor Aleluya Gloria a Dios Van a acusar A Pedro Y a Juan Por el milagro Que había hecho Gloria a Señor Con este hombre Bendito sea el nombre De Cristo Y comienzan a interrogarlo Y a decirle Díganos ustedes Gloria a Dios Con que potestad O con que nombre Habéis hecho Vosotros Esto Gloria a Dios Pero dice la Biblia En este tiempo Necesitamos gente Lleno del Espíritu Santo Necesitamos hombres Y mujeres Lleno del Espíritu De Dios Lleno del Espíritu Santo Lleno de poder Lleno de autoridad Bendito sea el nombre Del Señor Dice la palabra Que Pedro Lleno del Espíritu Santo Les dijo Gloria Al nombre Del Señor Aleluya Gloria a Dios Le comienza a decir Gloria al Señor Gobernante Del pueblo Y ancianos De Israel Puesto que hoy Se nos interroga Cerca del beneficio Hecho a un hombre Enfermo De que manera Este haya sido Sanado Sea notorio A todos vosotros Y a todo el pueblo De Israel Que en el nombre De Jesucristo De Nazaret A quien vosotros Crucificaste Y quien Dios Resucitó De los muertos Porque Él Este hombre Está en vuestra Presencia Sano Bendito sea el nombre De Dios Y en el verso 12 Pedro lleno De autoridad Dijo Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay Otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En quien podamos Ser salvos Bendito sea el nombre De Dios Y dice la Biblia Entonces Viendo el denuedo De Pedro Y de Juan Sabiendo que eran Hombres sin letra Y del vulgo Se maravillaban Gloria Al nombre Del Señor Dios Dios no está buscando Gente Preparada Dios no está buscando Gente Que tenga Gloria al Señor Teología Dios no está buscando Gente Gloria al Señor Aleluya Que tengan Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Letra Oh Dios Se está buscando Gente Gloria a Dios Llena De su Espíritu Santo Gloria a Dios Es que lo que necesitamos Para ver milagro Es la presencia De Dios Los que necesitamos Para ver Gloria a Dios La gloria de Dios Es Aleluya La presencia De Dios En nuestra vida Bendito sea el nombre De Dios Dice Que se maravillaba Sabiendo que eran Hombres que no tenían Letra Gloria a Dios Aleluya Bendito Dios No tenían letra Pero tenían Al Espíritu Santo Con ellos Gloria al Señor Y dice la Biblia Que ellos dijeron Que haremos Con estos hombres Porque de cierto Señal Manifiesta Ha sido hecha Por ellos Notoria A todos los que moran En Jerusalén Y no lo podemos Negar Dice la Biblia Que llamándolos Les intimaron Que de ninguna manera Hablasen Y enseñasen En el nombre De Jesús Mas Pedro Y Juan Respondieron Diciendo Cusca Si es justo Delante de Dios Obedecer Obedecer a vosotros Antes que a Dios Porque no podemos Dejar de decir Lo que hemos visto Y oído Entonces les amenazaron Y los soltaron No hallando Ningún modo De castigarles Por causa del pueblo Porque todos Glorificaban a Dios Por todo Gloria al Señor Todos glorificaban a Dios Por lo que se había hecho Ya que el hombre En quien se había hecho Este milagro De sanidad Tenía más de 40 años Gloria al Señor Nadie podía Gloria a Dios Aleluya Bendito Si el Señor Negara Lo que había sucedido Bendito Si a Dios Dice la Biblia Que les amenazaron Les soltaron No hallando Ningún modo De castigarle Porque todos Glorificaban a Dios Gloria al Señor Dice que el milagro De sanidad Que se habían hecho Hermano Hecho en este hombre La edad Hermano Que él tenía Tenía más de 40 años Nadie podía decir Gloria al Señor Aleluya Que era un niño Ya era un anciano Gloria al Señor Ya era un hombre Que sabía Lo que había sucedido Y él glorificaba a Dios Aleluya Es que amados hermanos No podemos Dejar de decir Lo que hemos visto Y oído Y lo que hemos visto Hermano Es la gloria de Dios Es el poder de Dios Gloria al Señor Aleluya Dios sigue haciendo milagro Dios sigue haciendo maravillas Dios sigue Aleluya Gloria al Señor Sanando Dios sigue rescatando Dios sigue llamando Al ser humano Al arrepentimiento Aleluya Por eso es necesario Buscar de Dios Porque en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En quien podamos Ser salvos Por eso Amados hermanos Gloria al Señor Es necesario Buscar de Dios Hoy Que hay esperanza Bendito En nombre del Señor Damos honra Damos gloria A Dios Hemos Aleluya Gloria al Señor Predicado La palabra De Dios Aleluya Gloria al Señor Dios Sigue haciendo milagro Si usted cree Que en esta En esta mañana Gloria al Señor Dios puede hacer Un milagro De sanidad En su vida Gloria al Señor Active su fe Gloria a Dios Aleluya Mi hermano Pastor Marco Barriento Va a estar orando Gloria al Señor Y yo juntamente Con él Si usted cree Que Dios Puede hacer un milagro Yo no sé Cuál sea el problema Yo no sé Cuál sea la dificultad Yo no sé Cuál sea La situación En la que estés Atravesando Pero si tú crees Que Dios Puede hacer un milagro Gloria al Señor Aleluya Pon tu mano Ahí en la radio Dios hará algo Dios hará milagro Alabado sea su nombre Así que active su fe En esta hora Creámosle a Dios Y veremos su gloria Bendito sea el nombre Del Señor Queda mi hermano Pastor Con ustedes Y que el Señor Los bendiga Gloria a Dios Aleluya Que bendición más grande Hermano Pues estar aquí En radio Gloria al Señor Que ya reportaron mucho Gloria al Señor Y vamos a empezar la oración Dios bendiga Entre los hermanos René Alonso Mesa Gloria al Señor Dios es fiel y verdadero Pues Él está dispuesto A acarlo en victoria Servito En nombre de Jesús Así que vamos a orar Gloria al Señor Espíritu Santo De Dios Esta hermosa hora Padre Gracias mi Dios Porque usted es un Dios Grande Un Dios poderoso Un Dios de misericordia Un Dios de amor Padre Santo Venga moviéndose Con poder Cristo a la gloria Venga estando Venga sujetando Todo lo que nos sirve Todo lo que estorba Cristo Orrama Quinta La vasalla Grande y poderoso Usted Padre Usted está moviéndose Con poder Esta mañana Señor Usted está orando Con poder Cristo a la gloria Es que para usted No es imposible Cristo Santo Orrama Quinta La vasalla Llega la vida De nuestra hermana Orbelina Cristo a la gloria Venga dando victoria Sáquenla adelante En el nombre De Jesús De Nazaret Bendiga a su familia Bendiga a sus hijos Cristo a la gloria Oh Cristo Santo Aleluya Grande y poderoso Usted Lleguen con poder Esta mi hermana Orbelina Señora Aleluya Grande y maravillosa Son su maravilla Su amor Para con cada uno De nosotros Adoramos Y exaltamos Su nombre También llega la vida De nuestra hermana Luciano Padre Padre Bendiga a mi hermano Sáquenle victoria Sáquenle victoria Ahora Padre Orrama Quinta La vasalla Orrama Quinta La vasalla Adoramos Y exaltamos Su nombre Grande y poderoso Dios Ahora Padre Muévanse con poder Oh Cristo La gloria Usted El abogado Mi hermano Cristo La gloria Está haciendo obra Cristo Santo Usted está moviendo Con poder Cristo La gloria Orrama Amando La maquilla Ahora En el nombre De Jesús De Nazaret Declaren victoria Mi hermano Declaren victoria Su hijo Cristo La gloria Padre El celestial Usted lleva Todo el control Mi Dios Ahora Cristo La gloria Muévanse con poder Bendiga Nuestro hermano Mi Dios Miguel Juárez Cristo La gloria Ayúdenlo Sáquenle victoria Grande y poderoso Usted Mi Dios Obre con poder En su vida Sáquenlo adelante Obre en el nombre De Jesús De Nazaret Ayude Mi hermano Ayude Mi Dios La congregación Que congrega Mi Dios Amando La maquilla Mamá Ay Santo Poderoso Dios Usted está moviendo Con poder Mi Dios Bendiga La vida De nuestra Hermana Insulina Mi Dios Ayude La guardia De la victoria Ahora Con poder Ese negocio Padre Venga Poner De colirio Ahora Padre Esa vista En el nombre De Jesús De Nazaret Grande y poderoso Dios Te está moviendo Con poder Cristo La gloria En el nombre De Jesús De Nazaret Obre en la vida De nuestro hermano René Alonso Mesa Cristo La gloria Venga Revisando su cuerpo Ahora Cristo La gloria Venga Haciendo obra Padre Ponga Vitamina Necesaria Padre Esa suero Santo Poderoso Dios Ayude Está moviendo Con poder La vida Mi hermano Ayude Los días Tras días Cristo La gloria Usted Está con Él Padre Celestial Dile Palabra Señor Que en Están Humano Nadie Nadie Rebatará Cristo La gloria Usted Está con Los suyos Padre Celestial Con aquellos Que le adoren En el Espíritu Y en verdad Ayude Mi hermano Dele fuerza Como la del Pum Para los Padres Rebuenézcalo Como las Águilas Cristo La gloria Manso Rama Quinta La basalla Yo puedo sentir La gloria De Dios Ahora Padre Revise Tu cuerpo Revise Tu sangre Revise Cristo La gloria De todos Padres Celestial Ay Santo Rama Quinta La basalla Grande Poderoso Dios Ahora En el nombre De Jesús De Nazaret Venga Quitando Toda Preocupación Yo puedo Ver Preocupación En mi hermano Ahora Cristo La gloria Venga Quitando La preocupación Esa Angustia Ay Santo Rama Quinta La basalla Toda Vas Tu Rama Quinta La basalla Toda Depresión Toda Depresión Ahora Dice el Señor Se va En el nombre De Jesús Grande Poderoso Soy en tu vida Barón Dice el Señor Yo estoy contigo No estás solo Dice el Señor Venga Pues vengo Fortaleciéndote Dice el Señor Mira la fuerza Que te vengo dando Dice Rama Quinta La basalla Vas Grande Poderoso Ahora Dice el Señor Lleve como Viendome En tu vida Yo vengo dándote Victoria Ay vaya Pues levanta Tu mano Derecha Dice el Señor Mira la victoria Que se mire En tus manos Dice pues Ay mira Pues clamame Porque mira Hay una bendición Grande Que viene Con tu vida Ay Santo Rama Quinta La basalla Rama Quinta La basalla Ahora Dice el Señor Vaya Pues clamame Por lo que Están En Estados Unidos Dice el Señor Yo vengo Orando Yo vengo Tocando Ahora Dice el Señor Vaya Pues mirá Orame Por los reconcilios Que miran Pues Ay los reconcilios Vaya Pues a ver De lo que Te estoy hablando Dice el Señor Pues Ay santo Mira pues Hay muchos hijos Tuyos que tienen Que recogiliar Contigo Dice el Señor Yo voy a hacer Todo Dice el Señor Porque para tu Dios No es imposible Hijo mío Dice el Señor Mira porque Los reconcilios Se ven Y se ven Clamame Por la llamada Que te van a hacer Ay pronto Se ve Y se ve Esa llamada Te digo pues Ay Rama Quinta La basalla Va a ser De reconcilios Y mira También de bendición Para con tu vida Dice el Señor Vaya pues Mira que estas puertas Yo te las abro Dice el Señor Ahora Dice el Señor Me quinta La basalla Va Porque para tu Dios De nada Es imposible Dice el Señor Al mi lado Te vas a quedar Mira pues Ay santo Yo puedo sentir La gloria De Dios Sobre tu vida Barón Se ve delante Dice el Señor No desmayes Porque yo estoy contigo Rama Quinta La basalla Porque no hay nadie Que se levante Contra de ti Dice el Señor Grande y poderoso En tu vida Dice pues Yo vengo Obrado con poder Grande y poderoso Dios Venga bendiciendo La vida De tu hermana Mari de Vargas Padecer Aleluya Oh santo Oh Cristo La gloria No temas Pequeña Dice el Señor Yo estoy contigo Victoria Victoria Se ve pues Yo te saco adelante Y en victoria Dice el Señor Yo soy tu médico Por excelencia Dice pues Mira ese embarazo Dice el Señor El enemigo Querido ser de las suyas Pues Ay mira pues Cuántas leyes O rama Quinta La basalla Cuántas veces Querido este que abortes Mira Pero grande y poderoso Dice el Señor Porque yo vengo Sosteniendo todo Yo vengo dándote Victoria Vaya pues Mira que Es ay santo Ay la confianza La apuesta En tu Dios Todopoderoso Pues el Dios Todopoderoso Que te va a caer Adelante Y en victoria Solamente Crejelo Te digo pues Porque grande y poderoso Y pues Seguí adelante Hija mía Dice el Señor Oh santo Porque para mí No hay da imposible Dice el Señor Digo bravo Nuestra hermana Mari Oh Cristo La gloria Por ti Oh Cristo Santo Ahora Revísenme Desde la coronilla Hasta la punta De los pies Hay un juego Sobrenatural Que está cayendo Ahorita Ahorita En este momento Ahorita Vienes revisando Todo tu cuerpo Inshalama Ahora Ahora En el nombre De Jesús De Nazaret Te declaro sana Te declaro victoria Oh santo La gloria Está descendiendo Ahora Inshalama Ahora Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, desde la cordilla hasta la punta del pie, tu Dios está orando, está orando con poder, está orando con poder, está orando con poder, ahora mujeres, vas a testificar de lo que tu Dios ha hecho en tu vida y en tu cuerpo, inshalaba, ahora puedo sentir a Dios como está haciendo la obra en tu vida, oh santo, dolor, ahora se va, dolor de hueso, ay santo, inshalaba, toda la calentura se va en el nombre de Jesús, oh rabá, eso, revisa los pulmones ahora, ahora, en el nombre de Jesús, ahora, ay santo, rabá, quinta, la bajaya, puedo sentir la gloria en tu vida, ahora, 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 ay santo, voy revisando todo, dice el Señor, inshalaba, que rabá, bajásole, mira tu matriz, ahora, ve revisando, ahora, 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 todo tu cuerpo, todo, tu corazón, ay santo, tus riñones, ahora, tu hígado, inshalaba, y rabá, bajaya, en el nombre de Jesús, ahora, ahora, tu sangre, inshalaba, ay, remenda y levantienda, ay, poder de Dios, ay, poder de Dios, tu pancreas, ahora, ahora, en el nombre de Jesús, yo reviso todo, dice el Señor, vaya pues, no da fuerza, te he dado, pues, ay, mira pues, ay, santo, vida y vida, vida, te doy, dice el Señor, ay, santo, rebaquina la bajaya, porque en tu día, grande y poderoso, mujer, no estás sola, seguí delante, grande y poderoso, en tu vida, dice el Señor, gracias a Cristo, la gloria, oh, padecer, venga obrando en los riñones, mi Dios, hermano, mi Dios, Ernesto, humaña, mi Dios, ahora, padecer, ahora, en el nombre de Jesús, podemos declarar riñones nuevos, podemos declarar riñones nuevos, ay, santo, yo puedo ver la mano de Dios en tu vida, ahora, inshalama, ponerte las manos en los riñones, ahora, Dios te va a poner riñones nuevos, vas a testificar, ay, santo, vas a ver que tu Dios es poderoso, ahora, yo puedo ver riñones nuevos, ahora, en el nombre de Jesús, ay, salamakirrabababa, ay, soleimequenda, en el nombre de Jesús, ay, santo, dice el Señor, ahora, 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 ay, salamakirrababa, ay, pues, dice el Señor, mira, vas a testificar, mira los riñones que te he puesto, dice el Señor, al mirado va a quedar el médico, cuando le enzo, ramakirrababa, cuando pase el consulta, y mi resultado va a ser, ¿verdad? ay, santo, negativo, dice el ramakirrababa, ay, riñones nuevos, te he puesto, dice el Señor, y se va a quedar al mirado tu médico, porque el médico del médico soy yo, y ser el Señor, el que pone y quita la masurra, mamakirrababa, grande y poderoso Dios, gracias Cristo a la gloria, cobre en la vida de mis hermanos, Señor, sácalo de victoria, gracias Señor Jesús, amén, Cristo a la gloria, amén, hermano, que bendición más grande, poder orar por cada uno de mis hermanos, hay más todavía peticiones, pero, el tiempo es corto, hermano, gloria al Señor, en una hora, pues no alcanza, pero, así nos lleva el Señor, ¿verdad? gloria a Dios, bendiga a la hermanita, que nos regaló para la hora, no sé si habrá otro hermano o hermana, que nos quiera regalar para otra hora, gloria a Dios, pero, es de bendición esto hermano, gloria al Señor, mi número telefónico es 7042-6278, 7042-6278, si usted quiere colaborar con la obra de Dios, pues, nos puede llamar, pues la obra del programa vale 15 dólares, quiere pagar media hora, pues si está en cuenta, y Dios lo va a decir grandemente, y nos veremos hasta el próximo domingo, si Dios nos permite, que el Señor le bendiga a todos, Dios le bendiga. Escuchó el programa, Mi Socorro Viene de Jehová, con su director, hermano Marcos Barrientos, si desea comunicarse para oración, puede llamar al teléfono, 7042-6278, hasta el próximo programa, que Dios le bendiga.